DJ Walter Tome, muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo si es... ¡Eso es tristeza! Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Eso es tristeza! ¡Eso es tristeza! ¡Eso es tristeza! Quiero que se me hagas de besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo ¡Eso es tristeza! Quiero que se me hagas de besos despacito Quiero que me hagas de heridas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo en manuscrito Quiero ver bailar, pero no quiero seguirnos Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Acá los loros la pasan mal Acá los loros la pasan mal Y hacer de tu cuerpo todo en el mundo Y hacer de tu cuerpo todo en el mundo ¡Eso es tristeza! El leyes que representa a todos los camioneros del territorio nacional. El leyes que representa a todos los camioneros del territorio nacional. Quiero ver bailar Mi pelo quiero... ¡Hay suceso ahí, Mico! ¡Mamá, mamá, mamá, tita! Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ganas de peligro hasta provocar tus gritos que olvides su apellido Mándalo un beso a la gente ¡Mamá, mamá, mamá! DJ Walter